¡Órale! ¿Qué fue primero, carnal? El huevo, la gallina, ahora... Espera, espera. Primero la introducción. Ah, ok. ¿La introducencia? Vamos a introducirlos al huevo. Sí, es un huevo domingero. Nada especial, con esto se ve asqueroso. Pero va a ser bien rico. Y hay que darle la vuelta, entonces para eso está mi hermano, que es el que va a ser el paso de la muerte. Eso se va a poner feo. Dice bien. ¡Ay, güey! No se grabó. ¡Ah, no mames! No, sí se grabó, aquí está. ¡Ahí está! Veamos el huevo, sano y salvo. Reacciona. Yo, yo señales, yo señales de vida, pero... ¿Cómo pudieron ver si se tromó? Normal. Pero, ya está volteado. Ya está. ¡Voilá! ¡Hecho! ¡Tarán! ¡Hecho! ¡Hecho! Espero que os haya iluminado. Gracias, vuelvan pronto.